El mundo griego está lleno de infidelidades, traiciones, romances prohibidos y un sinfín de actos inmorales, que serían mal vistos entre humanos, pero no eran los humanos quienes protagonizaban dichos actos, eran dioses, seres superiores y divinos. No es extraño que pese a todo fueran pecaminosos, el poder los corrompía y en este caso Zeus fue partícipe en un acto muy grave que para los griegos fue una historia que explicaba la relación erótica socialmente aceptable entre un hombre adulto y un adolescente. Había un joven bello y esplendoroso, no había ningún mortal que se le acercase a su belleza, ese joven era Ganímedes, el protagonista de este video. Era uno de los tres perfectos hijos del rey Trós que dio nombre a la ciudad de Troya, el joven era tan amado y apreciado por su padre, que desde palacio se ordenó a un grupo de escoltas que vigilara a Ganímedes en su día a día. El joven estaba siempre acompañado y protegido durante sus entrenamientos y sus baños, la belleza y porte de Ganímedes era conocida en toda la ciudad. Lo que tampoco escapó a los ojos de los dioses del Olimpo, en especial de Zeus, que al observarlo quedó atraído por su belleza. Así que decidió raptarlo y llevarlo al Olimpo para que sea su amante y sirviente, pero esto no sería un trabajo sencillo. Zeus espió a Ganímedes que estaba con sus amigos refrescándose bajo la atenta mirada de sus escoltas en el monte. Instantáneamente, Zeus se enamoró por los muslos del joven troyano. Con una rápida sacudida, Zeus se convirtió en una fuerte águila. Se dejó caer directo sobre el mundo de los humanos, el águila majestuosa se abalanzó y agarró delicadamente al joven por sus talones. Los escoltas intentaron detenerlo mientras los perros se ponían a ladrar. Zeus y el joven saltaron al cielo hasta desvanecerse. Ambos llegaron al Olimpo. El águila dobló sus alas, se sacudió y volvió a recuperar su forma divina. Llevó a Ganímedes al lecho y lo nombró su copero, sustituyendo a Hebe, hija de Hera, quien servía las bebidas en los banquetes divinos. Zeus, al estar tan enamorado y cegado de amor, le regaló la juventud eterna y la inmortalidad a Ganímedes. El joven inmortal se convirtió en el amante del dios. No solo eso, sino que impresionó a los dioses del Olimpo con su belleza. Al haber sustituido a Hebe por Ganímedes, esto llegó a oídos de Hera, que, furiosa, descargó su ira contra los troyanos por haber engendrado a una criatura capaz de quitarle toda razón y sentido a su esposo. Del mismo modo, el rey Tros lloraba cada noche la pérdida de su amado hijo. Tales fueron los lamentos que Zeus decidió apiadarse del hombre e hizo que Hermes le llevara el mensaje de que Ganímedes se encontraba a salvo en el Olimpo. En agradecimiento por haberse desprendido de él, le regalaría dos yeguas blancas capaces de andar sobre el agua. El rey Tros las aceptó con gusto y se animó al saber que Ganímedes viviría por siempre junto a los dioses en el Olimpo. Ganímedes trataba de hacer feliz a Zeus cada día. Por eso, cuando servía las copas a los dioses, se aseguraba de que la última fuera para Zeus. Cogea la copa y marcaba el borde con sus labios para sellar el amor por su amante. Zeus, agradecido por el amor de Ganímedes, le hizo un sitio en las estrellas como Acuario, el Aguador, y ahí sigue hoy en día sonriendo y vertiendo néctar, resguardado aún hoy por el de la constelación del águila. En la mitología griega, Ganímedes era considerado el más bello de los mortales y su rapto por Zeus se convirtió en un tema popular de la literatura y el arte. Muchos artistas griegos y romanos representaron a Ganímedes siendo llevado al cielo por el águila de Zeus y su imagen aparece en muchas obras de arte, incluyendo vasijas, frescos y esculturas. En algunos relatos, Ganímedes se convirtió en un dios menor después de su rapto y se le da el control de las lluvias y las fuentes de agua. También se dice que fue colocado en el cielo como la constelación de Aquarius, el portador del agua. En la cultura moderna, el nombre de Ganímedes se ha utilizado para referirse a una de las lunas de Júpiter, que fue descubierta en 1610 por Galileo Galilei y nombrado en honor al personaje de la mitología griega. El nombre de Ganímedes se ha utilizado para referirse a la práctica histórica de tomar a jóvenes hermosos como amantes en la Antigua Grecia y Roma. Y hasta aquí el video de hoy, si te ha gustado deja tu like, compártelo con tus amigos y no te olvides de suscribirte. Yo soy Alekai y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!